Paso número 3 Un momento chicos Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí como podéis ver nos lo estamos pasando de maravilla Porque sabemos de que vosotros También estáis en casa esperando Última vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡A! Quedan pa' llorar Esta vida Salida de espalda 8 detrás El cuchillo de los celos Nadie sabe cómo corta el cuchillo de los celos Nadie sabe cómo corta la parte de la piedra Yo me voy con mi morena Yo me voy con mi morena A la fuente de la piedra Los pasos que hemos aprendido En esta primera combinación vamos a usar el paso a medio 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Su sonido es corajeoso Nada lo puede igualar La chica... La chica...